Muy buenas gente, bienvenidos una vez a mi canal, una vez más a mi canal y feliz año nuevo hombre con este episodio de Voyager of Time vamos a estrenar el año del canal que espero que esta serie no dure mucho más la verdad me queda lo que queda de este templo, un templo más, no, uno no, tres templos más aunque uno de ellos es el de agua que... espérate tú a ver y... y poco más, luego sería ir a por Ganon y nada, acabar ya, a ver si este es el vídeo número 32 si mal no me equivoco a ver si no pasamos de los 50 que me parecería una bestialidad y nada, sin más vamos a ver que tenemos que hacer por aquí porque yo recuerdo que había que dar la vuelta pero no sé por dónde había que ir conseguimos las flechas de hielo vale, vale, ha sido decirlo de las flechas de hielo y creo que ya sé por dónde tengo que ir vamos a tener que ir por aquí y vamos a tener que hacer plataformas con el hielo, seguramente así que nada, vamos a comprobarlo la putada es que siempre voy sin magia yo no sé cómo lo hago, que siempre me falta magia vamos a ver en estos... a ver si hay algún botecito o algo así chiquitín vale, no hay ni mierda bueno, vamos para allá, creo que era por aquí si no me equivoco nos va a tocar acabar con los otros primero nada, uno menos aunque creo que por aquí no era no, era por el otro lado vale, pues vamos a dejar a ese otro le vamos a dejar convidado ha tenido suerte aquí seguramente haya que tirar el hielo aquí vamos a probar vale, vamos a esperar un momento a ver si es por aquí estamos en la puta, tío como si poter llego yo ahí claro, es que no veo nada no veo que se haga nada ahí mira, tú despierta, que tienes que morir por aquí hay agua no creo que tenga que bucear, la verdad vamos a probar, pero no creo además que no llego no ay, señor vale, ahí hay una cosa para engancharse pero está congelado tengo que salir por esa puerta de alguna manera vamos a ver una cosilla vamos a ver aquí tiene que pasar algo es que no voy a ir mira vale, hay un gancho vale, vale, vale ya lo he entendido si le doy aquí salen las plataformas y me tengo que subir aquí para ir por las plataformas vale, vale, vale vale, pues vamos a ver a ver si no nos caemos vale, uno, dos tres y ahora sí ahora sí vale, vale hay que mirar un poco todo en este juego, tío vale, me voy a ir por aquí porque eso está congelado me tiro aquí en el balcón aquí habrá una llave seguramente ves, ahí no me puedo enganchar vale voy a mirar una cosa porque lo mismo si le pego un flechazo otra vez al interruptor se quita el hielo ese de ahí eso es vámonos no me tengo que acercar más bueno, pues súbete hijo mío vamos a ver qué me va a hacer por aquí vale 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 y aquí saldremos por el otro lado donde está la tela araña esa también congelada adiós vale, muy bien y por aquí ya ¿qué tengo que hacer? no tengo ni puta idea, la verdad vale eso era para subir me voy a comer una hostia pero vamos a hacer una cosa antes y si no volvemos otra vez primero me voy a comer una hostia una buena hostia a ver uf, menos mal vamos a ver vamos a ver porque aquí hay una puerta y desde aquí no sé si llego la verdad pero bueno me voy a venir a jugar ¿no? pues no por ahí no funciona vale y aquí el agua supongo que sigue igual ¿no? sí vamos por aquí en el otro lado se supone que la uy, por aquí no sé que la enredadera ya está libre ya podemos subir vamos a ir por allí porque creo que tiene que haber algo aquí a ver si se ve desde arriba o algo no sé si habrá un interruptor que hay que darle o algo no lo sé pero por la otra puerta nos han sacado por aquí y esto antes estaba congelado no, el gancho no pero claro yo por aquí no veo nada y allí no creo que lleguemos saltando ¿verdad? no tengo ni puta idea tío vale, aquí no hay nada y a la otra no llegamos aquí sigue habiendo agua así que no sé por ahí fuimos por donde las manos y por aquí no puedo subir a ningún lado vale voy a mirar un momento me voy a quedar aquí voy a mirar el inventario y voy a pensar un poquito a ver qué podemos usar hostia tío se me había olvidado que tenía las botas vamos a darle para ir por aquí a ver no, no pero bájate hijo mío porque lo mismo hay que bajar a ver si me da tiempo de llegar al otro lado aunque espérate porque aquí uy me encoce vale vais a ver como muero vamos cojones ábrelo no puedo abrirlo no puedo ¿por qué no puedo abrirlo tío? vamos a quitarnos las botas de momento porque vamos voy a intentarlo otra vez estoy intentando hacer intentando hacer memoria de si en el celda original se podían coger cofres con las botas puestas debajo del agua porque a lo mejor me he tirado muy a la piscina ¿sabes? y lo mismo es una cosa que no se puede hacer ni en el juego ni en el mod ni en ningún lado vamos a ver no sé si era en la izquierda o en el derecho vamos a ver en la izquierda ahora y si no vale nosotros nos hemos metido por aquí vamos a equiparla ahora me da menos tiempo que antes no lo entiendo parece que va en plan aleatorio vale por aquí no me sale me subo me subo echando hostias no me apetece morir no me apetece morir otra vez no me apetece morir vamos vamos vale dale hostia hay un interruptor ahí espérate espérate que lo mismo es que hay que dar el interruptor para que banje el agua y no lo había visto antes vale porque tienen que poner interruptores así escondidos así como lo de haber bueno vamos a coger lo que hay aquí que seguramente son las llaves vale ya tenemos ahora dos llaves vamos a mirar el mapita donde está creo que hay que subir otra vez donde matamos a los fantasmas creo que por aquí por ahí era por donde teníamos que usar una de las llaves y por eso no dimos la vuelta porque no teníamos ninguna pero bueno ahora tenemos dos así que vamos a volver para allá ya que esto no lo voy a dejar ahí ¿no? me sabe mal subiendo vamos le voy a tener que dar otra vez al interruptor tío ah no vale 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 si te tiras no hacemos nada hijo mío venga hombre si le he dado a la mierda eso tío ahí lo lleva fiera máquina campeón no sé si tengo que darle la vuelta creo que no que no me hace falta que por aquí voy bien vale pillamos la puerta antes de que baje la mano y nos vamos voy a ver si hay un poquito de vida por aquí porque vamos debería dedicar un vídeo a coger a recoger corazones porque estoy un poco en la mierda la verdad por aquí vámonos si hija mía ya sé que hay una mano ahí pum no por culo vamos a ver vale vale me está jodiendo hostia que tengo que ir a por la caja vale pues nada no hay problema ninguno vamos a por la caja y la colocamos encima ah mira que buenos que son me han dejado me han dejado aquí dos cajas por si una se me pierde o se me rompe por ahí pues nada vamos a dar la vuelta a ver si lo hacemos ahora la primera y así no perdemos tanto tiempo aquí muy bien de putis tío vale pues vámonos y tengo que darme toda la vuelta ¿sabes? porque si voy por el camino corto no estoy a gusto vale hostia tío que también tengo que apagar eso no me he dado cuenta yo de que han puesto una capa de hielo en la puerta para que no salga a ver a ver quédate ahí majo hostia que cipotes tío ah espera vamos a quitar la caja ahí es a veces me da por pensar lógicamente pues nada vámonos joder tío quería matar a los dos de un flechazo no me sale vale vale y ahora me tendría que tirar aquí no hay nada así que nada vamos a hacer boquete antes de que nos coja la mano vale voy a mirar por aquí porque estos son capaces de haber escondido algo han escondido una puerta cerrada muy bien perfecto vale cojonudo vale vamos a ir mirando con mucho cuidado no 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 espera un momento espera un momento necesito llave necesito una llave vale lo mismo la llave me la dan en el interruptor dándole a los dos o algo bueno de momento me lleva una hostia vale me dejas en paz y esta la llave va a estar ahí vámonos que nos da tiempo que nos da tiempo vale hay flechas nada más pues nada vámonos por la otra puerta son muertos y ahora tendré que darle otra vez ¿no? me imagino no está abierta menos mal vale ya sé dónde va a estar la llave creo que la llave ya sé dónde está la tengo aquí abajo la putada va a ser que ah vale ya sé para qué sirven los interruptores vale vale no te tires por aquí tírate por ahí pero déjate caer hijo mío déjate caer vale la llave va a estar aquí y ahora mismo para tocar la canción del tiempo para subir ahí y no tener que dar toda la vuelta me parece magnífico yo creo que es una de las cosas que se han hecho bien así no me tengo que dar toda la vuelta que a esta gente le gusta mucho que dé vueltas por lo menos que acorten vale cipote y ahora ¿cómo subo yo ahí? muy bien aquí no habrá para engancharme en ningún lado ¿no? me da a mí que sí que me voy a tener que dar la vuelta ya me parecía a mí demasiado bonito era esto vale ahora se quita la de arriba y yo quería quitar la de abajo madre mía mira yo paso yo me voy a dar la vuelta me sale mejor voy a perder menos tiempo realmente así que necesito poner corazones urgentemente pero pero urgentemente y aquí no me están dando ni mierda cuando te salen no 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 Vámonos Este hack Se tendría que llamar más que Voyager Se tendría que llamar dar paseos porque sí Porque vamos Si miráis mis vídeos Me paso más tiempo dando paseos por ahí De un lado a otro Pero bueno Ya por lo menos Ya voy pillando más la La dinámica de este hackbot Hackron como queráis llamarlo Le voy pillando más la tónica y Y ya más o menos algunas cosas Sé dónde están y me la vuelo Salto Y por lo menos ahora la mayoría De cosas las tengo que hacer siendo mayor porque vamos Aunque yo creo que Hay objetos que me quedan que esperas tú a ver si no tengo Que conseguirlo de pequeño Y me tengo que volver otra vez loco como al principio Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Que creo que puede ser inteligente Por lo menos las que se vean Vale, cae Luke, Luke Luke, pero no me dejas apuntar Coño Así, mira Quédate en el interruptor Hijo mío Bueno Mataré porque si no No mataré a nosotros Vámonos Bueno Pues en vista A lo que me queda aquí Voy a coger corazones antes Y que no tengo mucha vida Y que no tengo mucha vida Y me pueden matar Y no voy a repetirlo 200 veces Vamos a dejar este capítulo yo aquí Ya en el siguiente a ver si conseguimos este Poe Que lo tenemos aquí en la cara Y a ver si conseguimos el siguiente Y nos vamos ya a por Phantom Ganon Así que nada Espero que os guste el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!